No existe mayor placer que mirar tus ojos lindos No escogerte de la mano al amanecer Es pasear bajo la luna y repitarte un poema Que tú eres mi amor Si me faltas tú Es como si me faltaran los huevos Si me faltas tú Es como si me faltaran los huevos Te vi por primera vez en una revista porno Y corriendo fui a comprarte a la sex shop Te saqué de la caja de ris Y empecé a inflarte Apareciste ante a mí Si me faltas tú Es como si me faltaran los huevos Si me faltas tú Es como si me faltaran los huevos Y cuando nos amamos sentí un reventón Y tú saliste disparada por el balcón Me compuesto y sin muñeca ya me quedé Y por eso te digo que Si me faltas tú Es como si me faltaran los huevos Si me faltas tú Es como si me faltas tú Es como si me faltaran los huevos Si me faltas tú Es como si me faltaran los huevos Es como si me faltaran los huevos Es como si me faltas tú Es como si me faltas tú Sin muñeca ya me quedé Van a la suspensión Me quedé Bien Bien ica El